Estamos en la Plaza Mariscal Santa Cruz, zona Max Paredes, 8 con 28 minutos y vamos a mostrarles cómo está el movimiento económico y de los comerciantes en este sector donde ya poco a poco vemos que se van masificando los puntos de venta de todos los implementos y todos los detalles que se utilizan para poder realizar las mesas tradicionales para recibir a las almas en esta fiesta de todos santos que ya se avecina poco a poco y bueno los comerciantes ya salieron con todos los dulces, tantahuahuas, coronas y vamos a entrar un poquito en detalle con las caseritas que ellas tienen, el conocimiento exacto de la representación, los costos y todo lo que ellas están ofreciendo acá y bueno vemos que las caseritas, las señoras también ya vienen poco a poco a comprar señora ya viene a comprar para armar la mesita Sí, sí, ya se me va a llevar Perfecto, caserita, a ver, coméntanos qué es lo que tienen ustedes acá, qué están ofreciendo Hay suspiros, quilates, panales, canastitas, maicillos, todas esas cosas, hay coronas, hay cruces, escaleras, bastoncitos también hay, hay también paletas De todo, una infinidad Sí, de todo hay Podemos hablar de este, este qué representación tiene estos dulces El suspiro, eso es para poner a la mesa Para eso, para poner a la mesa Estos de acá me llamaban la atención porque bueno yo desde niño lo consumía y es bien dulce, muy rico Sí, el panal es para que el alma lleve como sal Para eso generalmente llevan y llevan la mayoría, llevan par, todo llevan par Eso está hecho de? De puro azúcar De puro azúcar, perfecto Hemos visto también que tienes estos tipo canastitas, ¿cuál es la representación de estas canastitas? Eso lleva la alma, se lleva todo, como las personas llevan como frutas y todo lo demás La alma lleva todo lo que le dejan en la mesa Por ejemplo, allá hay habitas, papitas y en lo demás, eso representa a esas, a las canastitas Bueno, hemos observado que hay novedades también este año Por ejemplo, hemos podido observar acá que la Virgen María, ¿no? Que está hecha básicamente lo que tú me decías, ¿de qué está hecha? De puro azúcar, de puro azúcar llevan Está de puro azúcar estas, virgencitas Es durita y está de puro azúcar hecha ¿Cuál es la representación si pondríamos en la mesa a la Virgen? Les representan a una mamá que... Sí, una mamá que falleció También hemos observado entonces que hay niños Sí, esos son los niños que le ponen a la mesa para los niños que son angelitos ¿Y de qué está elaborado también? De puro dulce y un poco de... ¿qué se llama esto? De plastaforma Plastaforma, perfecto Y también hemos visto que, bueno, normalmente Diego Gringo Las masas realizaban lo que es las escaleras Ahora, esta novedad, ¿no? De las escaleras Sí, esas están hechas de pura dulce y la... Le ponen a la mesa para que el alma vaya a su bien Bueno, también la corona Esto es la corona, ¿no? ¿Qué representación tiene? Este, Dios tenía nueve, su cruz aquí, su corona Eso representa Ponen dos a la mesa Uno a este lado y uno a la izquierda Perfecto, caserita Bueno, vemos acá ya una infinidad de dulces Sobre todo que las caseras ya han salido acá a la zona de Max Paredes Exactamente en la Plaza Mariscal Santa Cruz Donde ellas están apostadas Ofreciendo estos distintos, bueno, dulces y representaciones Que se utilizan para las misas tradicionales de Todos Santos Pero también hemos observado que ya están aquí, por ejemplo, las tantahuahuas Pero estas tantahuahuas son, bueno, en relación un poco más pequeñitas No son tan grandes como se las ve normalmente Y, bueno, están sacando pequeñas ¿Por qué nos mencionaban? Porque hay algunas exposiciones que están realizando en los colegios y todo Pero no están realizando todavía en su tamaño real Por el hecho de que las masitas, bueno, para el 2 no van a llegar y se van a un poco dañar Caserita, ya preparando todo acá para ofrecer a la gente las masitas No, las masitas no son mías Las caretitas Las caretitas, sí Las caretitas estamos ya sacando para vender Que vengan a comprarnos porque les vamos a dar todos de bajado Hay las caretitas de toda clase Que vengan a comprarnos Que ven todos para hacer eso, todos de bajadito Hay caretitas, hay dulces, hay galletas Decían vamos a sacar las galletas también para mañana Poco a poco Salimos con esto primero, después con las galletas Que vengan a comprarnos Que nos vengan a... Todo baratito le vamos a dar Perfecto, Caserita, muchas gracias Bueno, pero aquí también la casera me mencionaba un poco Que los precios un poquito han subido Sí, subieron los precios por el tema del azúcar Que el azúcar está bien caro y la harina también Entonces, a referencia del año pasado Se va a encontrar, digamos, lo que costaba, por ejemplo Un boliviano cuesta unos cincuenta Cincuenta centavos es la variación Sí, del suspiro igual Perfecto, muchas gracias Caserita De esta manera, compañeros Es como, bueno, ya las caseras han salido a este sector Están ofreciendo, bueno, los productos Hay novedades, sí Podemos observar en distintos puestos Por ejemplo, en este lugar Si nos pueden mostrar acá el caserito Sus dulces Bueno, normalmente se pone la cerveza o la Coca-Cola Pero acá ellos están ofreciendo esta Bueno, esta novedad Que es la cerveza hecho de dulce Prácticamente es dos botellas Que están hechas a base de dulce Y bueno, son comestibles, obviamente Y la gente, bueno, puede llevar Ya no siempre utilizar una cerveza real Pero poner ahí, sí, bueno, al difunto Le gustaba la cerveza Estas son las novedades, ¿no, Caserita? Sí, joven Las canastas Ay, perdón, las canastas grandes La cervecita, los refrescos Coca-Cola Fanta El precio, ¿a cómo están más o menos de estas artesanías? Vienen desde los 10 bolivianos para arriba Perfecto, Caserita Ahí están las novedades que nos ofrecen los comerciantes Para Todos Santos Que se ve mucho colorido Mucha, bueno, ingenialidad Que ellos ya van innovando Para la realización de las mesas tradicionales Así que la invitación está hecha La gente ya puede venir a adquirir Inmediatamente los productos Para poder ir ya pensando En lo que va a armar En su mesa de Todos Santos Que se encuentran ubicadas Acá en la Plaza Mariscal Santa Cruz En la zona Max Paredes Exactamente de la calle Santa Cruz Estamos finalizando En la rotonda Ustedes van a poder encontrar A todas las comerciantes Que ya están apostadas En todo este sector Y poco a poco Ya van sacando Todos los productos Las masas Sí van a llegar En gran cantidad Nos dijeron Desde el día sábado A domingo Por el tema De que salgan Fresquitas Para que la población Pueda adquirir